Tú, pero no te muevas, trombones a aquella orilla Voy a dirigir la orquesta, entorando la barriguita También feria de las flores Que la fiesta siga y siga Agua amarga, fiesta y mujeres, lo nuevo de la plebada El disfrute de los placeres, al que la vida prestaba Siempre haciendo los deberes de la dinastia zambada Y acomodado al norteño, voy a empezar a pedir Y el corrido de mi hermano, me lo van a arrepentir Y que sea liste potente, los quiero cerca de mi Con su gente de confianza, ya empezaron la parrana Los ballitos, siempre al tiro Por cosas inesperadas, potente toca corridos Para toda la plebada Y acomodado al norteño, voy a empezar a pedir Y el corrido de mi hermano, me lo van a arrepentir Y que sea liste el norteño, los quiero cerca de mi Valientes y consagrados, por ser hijos de quien son Gallitos con espolones, pero guardan discreción Así serán los mallitos, alegres y de arrancón Agua amarga, puesta y mujeres, lo nuevo de la plebada El disfrute de los placeres, al fin la vida enfrentada Siempre haciendo los deberes de la dinastia zambada Con su gente de confianza, comenzaron la parrana Los ballitos, siempre al tiro Por cosas inesperadas, potente toca corridos Para toda la plebada